Va de centrales, la sanción de Zamora, suspendido por un partido por el comité de competición, a causa de su expulsión ante el Mallorca, reabre nuevamente el debate sobre el eje de la zaga, la posición más inestable de la era Sergi Barquán. Con Morcillo anclado en el once titular por merecimientos obvios, el técnico del recreativo de Huelva tiene tres opciones para cubrir la plaza de acompañante del valenciano. Y ninguna de ellas ha ofrecido hasta el momento plenas garantías. Si la decisión la tomara los aficionados, Hernán Menoso sería el elegido. La garra, el carácter y la fuerza del uruguayo convencen a la grada, pero sus carencias técnicas a la hora de salir desde atrás con el balón controlado son un serio hándicap a los ojos de Sergi Barquán. De hecho, el charrúa ya se cayó por sorpresa de la convocatoria del último encuentro ante el Mallorca y no está claro que vaya a recuperar su sitio esta semana. Peor lo tiene Ruimán. El canario era un indiscutible en los esquemas del preparador albio azul, pero ha caído en desgracia. No ha disfrutado de un solo minuto de la segunda vuelta y encadena 12 jornadas sin jugar desde que desapareciera de alineaciones y convocatorias. Su última actuación fue ante el Córdoba y quizás esta expulsión le haya pasado factura. Más del agrado de Sergi Barquán es Alex Pérez. El madrileño es un central muy técnico, con buen desplazamiento de balón, especialmente en largo y elegante en la salida. Virtudes que apenas enseñó en el único partido que ha disputado hasta la fecha, en el que se le vieron, sin embargo, muchas carencias. Falta de contundencia en la jugada que precipita el primer gol del Castilla. Y error gravísimo en el pase, en una acción, que le supuso ser expulsado y dejar a su equipo con un hombre menos durante más de media hora. Hernán Menose, Ruimán y Alex Pérez. Tres hombres para un puesto. Sergi Barquán tiene la última palabra. Gracias. Gracias.